¿Qué tal amigos de iPhone Solutions Monterrey? Un placer saludarles nuevamente, qué bueno que siguen checando nuestros videos. En esta ocasión, como dice el título del video, traemos tres trucos, o mejor dicho, tres nuevas funciones que no se habían mencionado antes sobre el uso de WhatsApp. La primera de ellas, vámonos así rápidamente, es cómo poner negritas en los textos, cómo poner cursivas y cómo poner texto tachado. Para poner negritas, primero que nada, podemos escribir texto... Vamos a escribir texto en negritas. Vamos a poner negritas entre signos de asterisco. Quiero que solamente la palabra negritas me aparezca en color marcado. Vamos a ver cómo nos llega. Vamos a poner texto en cursiva. Para que la palabra o la frase que nosotros querramos aparezca en cursiva, vamos a poner guión bajo dentro de ese texto. ¿Ok? Y nos aparece en cursiva la palabra que nosotros especificamos. Y la última es cómo poner texto tachado. Para texto tachado vamos a usar este símbolo y nos aparece texto tachado. ¿Ok? Así de esta sencilla manera, es decir, esta es una demostración de cómo podemos escribir. Un símbolo importante dentro de signos de asterisco, prueba, lo puse dentro de guión bajo. Y errores con ese símbolo como de una, no sé cómo se llama, pero es una ondita. De esta manera bien fácil y bien sencilla vamos a poder realizar texto en negritas. Cursiva y tachado. ¿Ok? Hasta aquí el video de hoy. Mi nombre es Omar de iPhone Solutions Monterrey. Un saludo, pásensela bien y nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Chao!